¿Sabías que? En el mundo uno de cada cincuenta niños son autistas. Erradicar la exclusión en la vida de nuestros niños con autismo es una tarea que requiere empatía e información. La lucha persiste para proteger sus derechos y combatir la soledad. ¿Por qué tenemos que adaptarlos a nuestras creencias si nosotros no adaptarnos a las suyas? Es tiempo de crear mejores políticas públicas para todos nuestros niños. Si quieres participar en todas sus actividades y pedir orientación, visita la calle 3 Carrera 471 en Los Andes. Lo que en definitiva a mí me anima es que, más allá de que estemos condicionados y obligados por una ley, de verdad este tema de la inclusión lo tengamos en nuestro ADN. Sé que es un proceso complejo desde el punto de vista que tiene que ser parte de nuestra cultura diaria, pero yo de verdad creo que el ejemplo que ustedes nos dan, yo las he conocido, son perseverantes, pero como nadie. Son tremendamente creativas muchas veces, tienen una capacidad enorme de sensibilizar al resto. Tarea de mi mundo, que nació en el año 2015, en la ciudad de Los Andes. Un grupo de papás que decidió organizarse para trabajar en pro del beneficio de sus hijos, dentro de la condición del espectro del autismo y hasta lo que está también dentro del espectro. Es un trabajo de a poco. Hoy por hoy no es lo mismo que hace unos 5, 6, 10 años atrás. Y por eso es tan importante el día de hoy, que además está catalogado como el día mundial de la conciencia del autismo por la Asamblea, en Asamblea General de la ONU en el año 2008. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque es la única instancia que nosotros tenemos para hacernos visibles, digamos, ante el mundo. Porque la visibilidad es la lucha de todos los días. Aquí, digamos, en el país, en términos generales, recién se está avanzando sobre el tema. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que el día de la concienciación a nivel mundial fue catalogado en el año 2008, recién en Chile, en el año 2016, el Congreso Nacional lo aprobó como día nacional de la concienciación del autismo y del Asamblea. Por lo tanto, es lógico, nosotros estamos empezando, digamos, un poquito más atrasados dentro del país, ¿no? Ahora, en temas de inclusión, yo pienso que se ha avanzado mucho. El azul... No, soy verde azul yo. Ah, pero me alegro que sea el azul porque el azul de la esperanza tiene que ver con eso. Hoy día me comentaban estas chiquillas de la Fundación Integra de Mi Mundo que muchos edificios públicos a nivel internacional se van a iluminar de azul. Nosotros, en forma tímida, lo vamos a hacer con la gobernación y con el municipio. Así que cuando pasen por... Cuando pasen a la noche, ojalá que resulte eso, ¿ah? Felicitar a esta agrupación que ha tenido la capacidad de movilizar a muchas personas en la lógica de lo que ellos hoy día nos anunciaron. No sentirse solas o solos. Yo creo que el tema de la inclusión, en definitiva, no tiene que ver solo con leyes que se establecen para cumplirlas, como por ejemplo el tema de la inclusión laboral. Tiene que ver con el día a día. Y eso significa que quienes tenemos más responsabilidad desde el punto de vista público, como autoridades, no tenemos que quedarnos solamente en la palabra o en la visión del futuro. Tenemos que hacerlo con hechos concretos. Para mí un hecho concreto es, por ejemplo, establecer una red de apoyo. Y ahí está el Consejo Asesor de la Discapacidad. Incluir dentro de las prioridades de estos cuatro años de gobierno, mejorar la accesibilidad universal. Y ahí están los proyectos que estamos trabajando, no tan solo para los edificios municipales de ahora y los que se visoran para dos años más, sino que, por ejemplo, en el Parque Ocín, que ya tenemos precalificado un proyecto más de 900 millones, donde el tema fundamental es la accesibilidad universal. Y lo tercero, yo insisto en el tema de visibilizar esto, pero con temas potentes a través de nuestro Consejo Asesor. Y eso tiene que ver con partir en que la inclusión sea un tema que los más chiquititos en nuestros jardines infantiles, en nuestros párvulos, en nuestros alumnos de la educación básica, se interioricen de este tema y hagan suyo el tema de la inclusión. Te insisto que yo creo que es un tema del día a día. Y por eso, felicitar a esta agrupación Intégrate a mi Mundo, que ha tenido la capacidad de perseverar, perseverar y sensibilizar a muchas autoridades. Y nosotros, con pequeños gestos, como por ejemplo hoy día, que conmemoramos el Día del Autismo a nivel mundial, hacerlo. Si el símbolo es iluminar con el color azul los edificios, por lo menos partamos con la Municipalidad y la Gobernación. Que se sientan, no solo, que es lo que ellos aspiran.